Amigas, buenas noches, buenas noches, miren. Vengo a ofrecerles esta caja misteriosa en 100 pesitos. No, gracias. ¿Seguras? Bueno, gracias. Buenas noches. Buenas noches, hermano. Vengo a ofrecerte una caja misteriosa en 100 pesos, carnal. 100 pesitos nada más. Pues la verdad, ahorita no te hago un pedido que entregar. Bueno, pues ni más, hermano. Muchas gracias, eh. De nada. Buenas noches, buenas noches. Disculpa, hermano. Vengo a ofrecerte esta caja misteriosa en 100 pesitos. 100 pesitos solamente. No, pues voy apurado, güey. Bueno, gracias, hermano. Buenas noches, hermano. Hermano, hermano. Buenas noches, hermano. ¿Andas muy apurado, güey? Algo, güey. Voy para la casa. ¿Ya vas para tu casa? Sí, como pedir un, güey. Ah, estás pidiendo, güey, hermano. Un minutito regálame nomás, hermano. Mira, te vengo a ofrecer esta caja misteriosa en 100 pesos, hermano. 100 pesitos. No, pues dicen que es puro verbo de eso, güey. ¿Quién dice? Pues toda la gente en Facebook. No, no, mira. Que es puro verbo. Pero ver para creer que no. ¿Cómo ves? Ver para creer que no. Se mira bien, güey. Por la neta, pues... Ah, ¿y la puedo agarrar? Ah, la agarras, la agarras yo. Ahí. ¿Cuál es el celular? Antes que llegue tu Uber. ¿Qué se escucha? No, pues un chocolate, una paleta. ¿Yo qué voy a saber? ¿Un chocolate, una paleta? Pues digo que sí, carnal. ¿Te lo acuerdas o no te lo acuerdas? 100 pesitos nomás. Los 100 que traigo me los acabo de ganar una instalación ahorita, güey. Híjole, pues... Hermano, me parece una inversión, ¿verdad? Que lo tome como una inversión, mi compa. ¿O qué tal si es otra... Una tablita, algo que está adentro? Ah, pues hay que arriesgarse. Esta vida es para los que se arriesguen, carnal. ¿Qué será? Como quieras, mira. Capaz, si ese regalo te cambia el día y 100 pesos mañana te los ganas, carnal. Está, me dan ganas. Ah, y si no es nada, ¿con qué pago el Uber? No, pues... Es un juego, carnal. Es un juego. Es un misterio. Tú sabes, carnal. Bueno, si me arriesgo, tú me llevas a mi casa. Si te quedas en Uber, sí, va. Nosotros no la llevamos a su casa, va. ¿Cómo? Sí. Hierro, pues. ¿Estás a animar? A ver, a ver. No, pues, a ver. Ahí traes 100 bolas. Ahí los 100 pesos todavía. ¿Tran los 100 pesos? Sí, sí, los traigo. A ver. A ver, a ver. No está en mí, no me compras. No se convence, mi compa. A ver, a ver. A ver, checala, checala si trae. Checala, checala. Trae varios de 100, mi compa. Está ahí para ver los juegos y la... No, 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 no. A mí que como las maquinitas le hecha 5 pesos y no saca del mono. No, pues. A las maquinitas le puedes sacar del mono también. A ver, déjame checar otra vez. Checala otra vez. Hay que jugársela, carmán. Esta día hay que jugársela. ¿Te va a animar? A ver, dale los 100 bolas a mi camarada aquí. A ver, compadre. ¿A ver, compadre? ¿A ver, compadre? ¿A ver, compadre? ¿Seguro? No sé ni lo mismo, mi compadre. ¿Aún está tiempo de arrepentirte, va, César? Toda está tiempo, compadre. Piénsalo, tantito. A ver, compadre. ¿Te va a animar? ¿Estás seguro? ¿Pues ya qué? Ah, mi compadre es valiente. Ya yo los 100 bolas, así que ya no hay vuelta atrás, carmán. Si hay un chocolate, una paleta, pues ya. Una tablita, como le dijiste, pues ya. Ya fue el cambio. A ver, ábrela. La 100 bolas no está con ella de abajo. Está lleno con la bolsita ni quiera llevar. A ver, vamos con la bolsa ahí, con los pañales, carmán. Hay pañales, mi compadre. A ver, ábrela, carmán. La madre. ¿Qué es, güey? Una llave. ¿Una llave de qué, güey? De un Honda. ¿De un Honda? ¿Qué tal el ganado, carmán? No, ha de ser las que venden ahí adentro. Ah, venden? No, no. Ah, ¿cómo no? Está nueva. Mira. ¿Cómo que? Está nueva, carmán. Si esta la venden ahí adentro, en 300 pesos. No, 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 no. Mira, carmán, ves más. Te voy a llevar a comprobar. Hoy vamos a comprobar que no es de las que venden ahí adentro, carmán. Pues si esta llave es de un Honda. No se la cree, mi compadre. No se la cree, mi compadre. No, pues cómo. Si esta llave es de un Honda, ha de ser de un Honda que está por aquí estacionado, carmán. Yo también te puedo llevar ahí adentro y también venden la llave. No, no, no. Puedes te llevar a otro lugar, carmán. No te llevas a ninguna tienda. Te voy a llevar a un lugar donde está un auto nuevo, carmán. Ah, vamos a ver el desierto. A ver, vengase para acá, compadre. ¿Dónde está? Vengase para acá. Acompañenme, carmán. Vengase para acá. No se la cree o qué? Si no quieres, progresamos los 100 pesos. Si no te quieres jugar, pues. No, pues ya qué. Ya qué. Quiere probar suerte. Hay que probar suerte en esta vida, ¿sí o no, carmán? Pues ya qué, ya de perdida. Vengase para acá, compadre. Para dejar la bicicleta. Sí, sí, no lo pago. ¿No te la crees o qué? No, pues imagínate llegar a un Honda, una media cable. No, hombre. Todos los días voy a ver la churicera. Es el gerente, me acabo de ver en el mundo. Malayón. Que le apreste el botón. Que le apreste el botón. Ah, mira, ya, apreste el botón. Ah. La troca que prendió era. ¿Qué troca prendió, carmán? La sonrisona. La sonrisona. Ya no quiere la casa, mi compa, la sonrisona, la sonrisona. No, pues como. Mira. Ah, es neta. Ah, pues chécala. No, a ver los papeles. No, ahorita los vamos a dar. Ahí están dentro los papeles, carmán. Ahorita los vamos a dar. Chécala, chécala. ¿Cómo ves? ¿Cómo ves la troca, compa? Es rara, güey. 2023, compa. Ah. ¿Cómo ves? Esta, carna, la neta. ¿Qué onda? A vida. Sin ni creértelo, ¿o qué? O ya te la estás creyendo un poquito. Mira. Un rincito que te da. Me rasca la cabeza, mi compa. Está nervioso, mi compa. ¿Dónde la creas todavía, o qué? No. Chécala. Chécala tu nueva troca, carna. ¿Por qué es tu nueva camioneta esta? Este es el pedo que no va a tener ni para las placas. No, hombre. ¿Cuándo costarás el seguro de esto? Pues es la de menos, la camioneta ya está. Es lo más difícil. Bueno, te has que vender los rines, carna. Abrela, abrela, abrela. Mira. Qué chula. Totalmente nueva, compa. Nuevecita. Imagínate una gorrita aquí sentada. Ah, una gorrita ahí sentada. Está loco. No, pues caben varias. Mira, este tembloroso. A ver, hey, compa. Pues siéntese, ¿cómo estás? ¿Cómo irá la pantalla? Mira, tú vas a atar el plástico, que no quieras. A ver. Mira, es que era como ahí está en medio, carna. No, puedes sentarme aquí y me siento allá. A ver, si es allá, compa. Allá donde veo usted, porque este es el vuelo. Que la maneje. Que la maneje, mi compa. ¿Sí se va a manejar, compadre? Ah, ¿cómo no? Ah, sí sabe. Bicicleta, pero sé. Y aquí está tu bolsa. A ver, con las botas. Ay, déjame. No, hombre, déjala, y déjala. Ya no lo ocupo yo con esto y me va a perdonar la mujer. A ver, préndela. Mira, vamos a hacer la primera prendidela. A ver, compa. A ver cómo reacciona mi compa. Ah, cabrón. Imagínate con unos corridos bélicos aquí arriba. ¡Hombre! Una morrita de este lado. ¡Hombre! ¡Compa! ¡Hombre! Me iban a sobrar, ¿verdad, compadre? Y está nueva. No, pues 2023, compa. Oye, y tres buenas gasolinas. Ya trae gasolina. Tán que se lo llenamos, compa. Tán que se lo llenamos. Pa' que no haya que se oír sin gota, pa' que no le invierto ahorita, compa. Está tan chido. ¿Es neta, güey? ¿Es neta, compa? ¿No se la crece, oye, o qué? No, no, no. Está muy bonita, compa. Muy bonita pase, ¿verdad? Compa, esto es real, compa. Usted ya está arriba, su troca. Cierra la puerta y quiere. Para que no pense que se lo vamos a quitar. Póngale seguro y todo. Me siento como los perritos cuando va en la ventana. A ver. Está que la lengua, la lengua como los perritos. ¡Hinga, tú! Es que trocones se cagando. ¿Es neta, carna? ¿No la va a reportar robada cuando me va a ver? No, la troca es suya, compa. La troca es suya. La troca es suya, carna. ¿Pienes que es una broma, amigo? Venga, váyase si quiere una vez. Le subo las cosas y váyase. ¿Para creer que es cierto? ¿Y los papeles? Ahí están adentro. Esos papeles tienen una semana para cambiarse, compa. Mira, ahí están los pañales. ¿Ya los vio? Ahí están la carpeta de radio. Sí, aquí están. Esos suyos tienen una semana para ir para allá, güey, en siete días. Y declarar con su credencial. No le van a cobrar nada. Ya está pagado todo, carna. Ya está todo pagado, carna. ¿Los pañalones qué tienen? Los pañales están, mira. Ay, dije que los pañales. No, chuta, lo voy a atras. No, chuta, lo voy a atras. Porque la mujer se va a enojar, compa. Pero me va a perdonar. Puedo llegar a pie, compa. Mire, ¿cuándo ha visto un ranchero en carrera deportivo? Ah. Ay, nomás. Qué chulada, compa. Eh, ¿por qué le puedo decir a la gente eso? ¿Qué le puedo decir a la gente, compa? Que duda como usted dudó ahorita. Todavía está dudando, mi compa. No, pues, la verdad no me la creo todavía. ¿Cómo será que? ¿Cómo se vaya? Sí, cuando me vaya. Ay, ¿por qué no se va, pues, compa? Oye, el pego que no me va a caer ni para el tránsito que no me va a parar ni las placas. No, pues, que la acaba de comprar. ¿Qué crees, compa? Ahí están los papeles que ayer se hizo todo el contrato ahí, compa. Esta no, pues, le quiero decir que, pues... No, más, trajimos la agencia para acá, ya sabes. Aquí no más, compa. Que participen, porque la verdad, pues, no me la creo, ¿verdad? Pero, pues, está bien perra la troca. Está muy bonita la troca. La verdad que sí. ¿Valió la perra los 100 pesos o no? Pues, ¿qué le diré? ¿Está buen examio o no? ¿Está buen examio o no? ¿Está buen examio los 100 pesos? No, no, no. ¿Por qué va a caer? Si no crees, bájese la troca y le vamos a un 100 pedo. No hay pedo, me quedé sin los tacos adobados mañana y sin la coca, pero, pues, no hay pedo. Que me vean los de medacables de una vez. Ah, van a decir que es el gerente. Ejé, pues, sí parece, mi compa. Mira, está bonito, me veo, mira. Ni el gerente, yo creo, va. La compa, ya tú está tembloroso todavía. A ver, a ver, dale una vuelta, compa. A ver. Mi compa, mi compa. ¡Venga, tú, Rubia! ¡Venga, chum, va! ¡Uy, qué chulada! Hasta no me emociono, güey, la neta. Yo también quiero una de esas. No, pues, yo también. ¡Qué chulada! Pues, mi compa ya se va, pues, ya se va, yo creo, porque va para la salida. Pues, compa, otro cliente, otra persona de tu fecha. Mi compa se arriesgó, ya se va, mi compa. A mí viene para acá, hija. A mí viene para acá, a mí conmigo. Si se puede dar la vuelta, nomás viene para acá. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!